no puedo dormir y cuando duermo tengo pesadillas desde que lo supe no he podido de dejar de ver la saga de star wars una y otra vez he visto el episodio 4 y no he dejado de leer intros de libros medievales desde que supe que yoda no es un personaje ficticio yoda existió y fue real en un manuscrito medieval de hace 700 años de antigüedad aparece el maestro yoda el manuscrito se encuentra en la biblioteca británica y fue elaborado en el sur de francia en el año 1300 este narra la historia bíblica de samson entonces porque aparece yoda el historiador demian keff no lo puede creer el curador julian harrison piensa que quizá un viajero del tiempo lo dibujó yo conjeturo que quizá yaya vince el maldito amo cid eliminó rastros jedis y sólo sobrevivió este manuscrito en fin demostrar que yoda existió yo intentaré no no intentos hazlo déjalo no hay intentos si maestro lo haré jajsí ці i jaj jajsí o jajsí c b